Lo presento yo Vale, ya está grabando Aquí va un vídeo para ti, Majo Majo, que te he visto Que te he visto el vídeo A ver, que la furulera se queda conmigo aquí de fiesta Hasta que se nos acaben todas las furulas y todos los irlandeses Y a nadie no nos quedan irlandeses, guapa Y nos vamos a quedar aquí Aquí, bueno, en el elizón Donde sea bebiendo, bebiendo en el marzo No, para nada Y la furulera se queda conmigo Que ya sé yo que vale millones Hombre, que si lo sé, joder Y ahora lo vas a ver toda irlanda Eso, toda irlanda Y esta noche ya me ocupo yo de que la furule La furuleo Hombre, que no Bueno, hoy no, porque no se puede, pero otro día Bueno, pues ya veremos a ver si furulas o no Ya, eso tú dejalo de la mano del destino Pero la furulera se queda aquí, eh Ah, aquí que me la quedo yo para mí Por tiempo indefinido Indefinido, ¿sabes lo que significa, no? O sea, que no me la haga igual ver que no Aquí me la quedo, aquí me la quedo Para mí, para mí, para Jesús, para Mencía, para Leo Si es que aquí tiene mucha gente Que no queremos que se vayan Pero es que lo hacemos medio algo ahí ya Sí, no podemos andar por la calle sin conocer a alguien Esa es mentira Se nos queda aquí para las dos, eh Para las dos Sentenciado No se hable más del asunto porque no vuelve Esta noche, esta noche que hay ¡Furula! ¡Furula! ¡Ah! ¡Ah!